La Federación Internacional del Sector Lácteo inauguró el lunes su Cumbre Mundial 2019 en Estambul, pidiendo a los representantes del sector que trabajen juntos para combatir los crecientes desafíos que enfrenta el mundo hoy en día, incluida la pobreza, la inseguridad y la desnutrición. La Cumbre de Cuatro Días atrae a la capital turca a más de mil participantes internacionales, incluyendo a productores chinos. A través de la mejora continua y la mejora por medio del desarrollo sostenible, hemos reducido en mayor medida las emisiones contaminantes y el consumo de energía. Esperamos que todo el sector trabaje en conjunto para lograr un desarrollo global de una manera mejor y más sostenible, a fin de mejorar nuestra vida con productos lácteos de mejor calidad. Por su parte, Judith Bryans, presidenta de la Federación, expresó que alimentar a la creciente población mundial con alimentos nutritivos, sostenibles, seguros y asequibles con recursos globales limitados, encabeza la agenda de la Cumbre. En tanto, el ministro de Agricultura y Silvicultura de Turquía, Bekir Pakdemirli, habló de la contribución de su país al sector y señaló que la industria láctea en Turquía ahora ocupa el octavo lugar en el mundo y el tercero en Europa. Con información de la oficina en Estambul, Turquía, Noticias Xinhua.